Ahi esta Paola, mira Paola? Deja de filmarla, boludo Ah, ya enfilme mucho a mi, boludo Ah, va, va, va Wow Mira, ya Ahi esta viendo cerquita Ya Ah Ni un poco Y Ah Ah Uy Como es que este aqui? Ah, mierda Que suena A ver Ah No 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 No, vamos al laboratorio Si Pau Vamos Es que esta reiterada Ah Ok Yo soy de tu cara de boludo No 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 No